¿Qué pasa con los morelenses inmersos en problemas de inundaciones? Se presentó el año pasado y este año problemas de incendios y aprendimos a convivir como gobierno con los incendios, con las sequías, con las inundaciones, con el tema del volcán, pero nunca habíamos tenido una experiencia de esta naturaleza. Evidentemente el impacto fue brutal para el estado de Morelos, no hay un solo municipio que no haya tenido alguna afectación y de los estados que se vieron afectados por este sismo, particularmente Morelos es el que tiene un daño mucho más profundo por el patrimonio que se ve afectado. Claro que esto significó poner a prueba al ente gubernamental, a los propios secretarios de despacho, a los directores, a las áreas de protección civil, a las áreas de seguridad. Una vez que viene el evento, la primera instrucción fue generar presencia del gobierno del estado al lado de los presidentes municipales y ahí en el espacio territorial. Y tuvimos que pedirles a los compañeros secretarios que integran gabinete y directores de área, coordinadores, que se desdoblaran territorialmente para poder atender los diferentes puntos críticos que estaban viviendo en ese momento y poder estar cerca de la gente.